El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El contenido siga llegando cada vez más lejos. Entre ahora, Patreon.com, los opinadores. Seguimos con el pueblo, pero antes vamos a colocar este audio del diputado apellido Sedeño, Eugenio Sedeño. Lo que se está discutiendo del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Oigan eso. Tiene un restaurante y tiene un baño que dicen hombres y otros mujeres. ¿Por qué razón un gay que tiene todo el derecho a ser gay tiene que venir a meterse en el baño de las hembras? Entonces está la hija mía de 3 o 14 años y se mete este macho a orinar parado encima de ella. Eso hay que evitarlo, porque eso va contrario a la buena costumbre. Usted tiene derecho a ser gay, a hacer lo que usted quiera, pero usted no tiene derecho a que la ley lo trate como hembra si usted es macho, ¿entiendes? Y eso lo van a quitar en el día de hoy. ¿Pero por qué lo van a quitar, Eugenio? ¿Cuántos diputados tienen y son los miembros que el país conozca esto? Porque lo que tú estás diciendo es algo sumamente grave. Querido Aníbal, lo grave es que los legisladores no estamos haciendo acopio del artículo de la Constitución que reza. Los legisladores no obedecen a mandato imperativo, legislan en favor del pueblo que lo eligió. Y aquí estamos legislando en este momento, atendiendo a la presión de las redes sociales y de cuatro o cinco vocingleros que se colocan con el apoyo de ONG y organismos internacionales a denigrar y a presentar como patanes a la gente que defendemos estos valores y principios. Totalmente de acuerdo con él. Vamos que usted va a un baño. Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. A orinar parado en el baño de la mujer y la niña suya esté ahí. Pero la ley no puede garantizar que usted se mete en un baño de hebra cuando usted es un macho. Usted es un macho. Anatómicamente usted es un macho. Usted tiene que orinar donde orinan los machos. Usted no lo quiere entender bien su baño. Usted puede considerar lo que usted quiera. Hasta un caballo usted se puede considerar. Pero debe orinar donde orinan los caballos entonces ahí parado con los otros caballos. Váyase allá. No con las yeguas. Ay, yo voy para el baño de la mujer y usted no mujer. Aunque usted se considere. Hola. Buena, bueno. Buena. ¿Cómo se me siento? Bien. Muchas bendiciones por allá. Gracias. Usted ve el caso que se está hablando hoy en día de esos haitianos. Ajá. A ver quién es año y año hablando de esos niños. Justigando, claro, que es la ilegalidad. Y le decían que era racista. A ver no es racista. A ver está con la realidad y como manda la ley. Quiera Dios, no nos hagan confesar un día, pero estos haitianos no son fáciles. Fácil. Se comen uno con otro ellos allá. Imagínate como todos. Ahí están los estudiantes que estamos hablando ahorita. Que hicieron su rueda de prensa hoy. A ver tiene años y más años hablando sobre ese tema. Y mira cómo se ve hoy en día. Dicen los estudiantes. Muchas bendiciones, pueblo. Dígame. No, no, está bien, dale. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Dicen los estudiantes. No somos una carga para el país. Y ya por lo que se ha dicho a partir de ayer o antes de ayer, nosotros no estamos recibiendo remesas desde Haití. Habla. Hola. Saludos. Una pregunta. Venga. En dado caso de que la cosa empeore en Haití drásticamente, ¿qué posibilidad hay de que los inmigrantes que tenemos de este lado coordinen para empezar a matar civiles sin contemplación alguna? No. Yo no, esa parte no, 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 no la considero. No, 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 a menos que estemos en peligro. Sí. No podemos tomar una medida así. ¿Usted conoce de algo? O sea, ¿ustedes creen que sea posible ese rumor de que hay haitianos preparándose para cuando vean que tienen poder suficiente comenzar a volar? No pongan en duda nada nunca, hermano. Exactamente. Duda y aceptará. Duda y aceptará. Habla. Hola. Hola. Hola, José David. Sí, David. Aquí. Mire, el haitiano que está en Santo Domingo, hay haitiano que se ganan hasta mil dólares por semana. Ningún haitiano que esté en Santo Domingo quiere saber de ti. No quiere ir para Haití. Lo que quiere es que da es que vivieron en el público. Sí, pero, amigo, hay muchos haitianos que el dinero que se gana aquí lo mandan para allá. Claro, bueno, igual que nosotros, ¿sabes? Sí, pero nosotros queremos nuestro país. Hola. Habla. Buen día. Buenas. Saludos, ¿quién me habla? Manuel de este lado me habla. Adelante, Manuel. Le devuelvo el dominante, espérenme. No me pregunto porque marcó a Manuel y qué le está pasando, Manuel. Ese hombre tiene problemas con la vena. ¡Adelante, doctor! ¡Ay, qué peligro! Buenas, buenas bendiciones, mi hermano. Pues mire, por eso le decía a los que empezó la semana, que la situación es más cera de lo que pasa, de lo que está pasando. Esa gente está ahí en Haití hace rato. Esos Black Hubs y esos Apache están ahí solamente de refuerzo por si acaso se fuesen a necesitar. Pero David dijo algo muy contundente y muy cierto. Entonces, ayudas humanitarias son solamente fantasmas para todas las armas que desde el 80 Estados Unidos ha estado desviando a Haití. Claro. Te lo digo porque como soldado en el 2004 yo fui en un escuadrón y llevamos armas allá. Ahorita me llame de lo que estoy diciendo. Diga hasta donde pueda, doctor. Diga hasta donde pueda. Claro, todo eso es disfrazado. Lo que pasa es que esto de los misioneros, Estados Unidos no tolera traición. No. Entonces, esos negros visivos están ahí desde la semana pasada. Esos helicópteros que están en Puerto Plata solamente están ahí por si acaso es que se necesita refuerzo. Y tú lo dijiste, José, cuando esa gente le den, ellos no se van a dar cuenta qué fue lo que le dio. Y a Charly Mariotti va a tener que comerse una avena dos veces por la mañana y uno a la siguiente de la noche. Bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, bendiciones. Gracias. Hola. Saludos. ¿Cómo están ustedes los opinadores? Bien. Yo voy a decir que el jefe de inmigración es un chon con doble disfraz. Oye, muchachos, un lechonazo entonces, un lechonazo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vayan a la Joaquín Balaguer después de las siete y media de la noche, como tiran los haitianos por camionaje. Y no puede ser que habiendo 11.000 personas cuidando la frontera pueda pasar un haitiano. No sé, mi. Entonces, por eso es que yo digo que ese es un lechón con doble disfraz. Sí, hombre. Nos están vendiendo... ¡Payajos! Nos están vendiendo una película. Gracias, hermano. Gracias a ti. ¡Hola! ¡Habla! Nos dice buenas tardes. Buenas, cariño. Él va a hacer las autoridades con la calle del Sol, la parte baja del 16 de agosto, venida Valeria. Por ahí no se pasa de haitiano en lo medio. Eso sí es verdad. Él está a ver que se ponga los pantalones en esa área. Y migración también que haga el trabajo. Sí, pero a veces se puso los pantalones en otras partes, se la puso en el mercado. Entonces, por aquí, ¿por qué en esa área él no lo ha podido hacer? 16 de agosto, la parte baja de la 16 de agosto, calle del Sol. Claro, 16 de agosto, calle del Sol, venida Valeria. En la Valeria. Ahí sí. Lleno de haitiano. Pero yo reitero, ¿dónde está el subdirector de migración? ¿Dónde está el subdirector de migración? Pero que yo veo que todo el mundo habla y ellos no dicen ni tío. Y tú no ves un operativo porque anteriormente tú lo estabas viendo haciendo operativo en la mañana. Eso sí es verdad. Atención, otra información que nos llega. ¿Qué es eso? Una denuncia. Sucede que en la avenida Monumental, tramo calle Genaro Pérez, hasta Los Embrujos, todas las noches hacen carrera clandestina con carros, motores, full wheels, acelerando y siempre es después de las 11 de la noche. Y los fines de semana no tienen horas. Donde se agrupan es en la bomba total monumental. Atención a Baez Aibar. Así la pone. Máximo Baez Aibar, el tigeraje que está en la bomba total monumental, está echando competencia clandestina. ¿A quién tú le haces un llamado? Al director de la policía de aquí. ¿Y aquí hay un director de la policía? Máximo Baez Aibar. ¿Y de cuándo? No ha valido nada. Pues no ha hecho nada. No ha valido nada. Están reuniéndose en la bomba total monumental. Pero la policía lo ve y la seguridad vial lo ve también. Y por ahí duermen algunos policías en una guagua blanca. Así miren. Tira agua, sí. Al lado de la bomba. Y se quieren comer el cristal de la guagua ahí. No, roncando. Misión cumplida por hoy. Sean felices. Gracias por la sintonía. ¿Cuándo es que se van a llevar va a desayunar? ¿Quién será que se lo va a llevar? Llévatelo tú, muchacho. Dale. A mí mi mamá me dijo que la parte de la isla que representa la dominicana ahora me pertenece desde que nací. Siempre, siempre, casi todos los haitianos, los chicos haitianos saben eso. Que toda la isla nos pertenece. Tenemos que ir a sacar a los dominicanos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Gracias. Vámonos. Gracias por ver el video.